Sí, justamente hoy se trató de un proyecto de modificación a un artículo de ley 289, justamente hablando sobre el tema de las comisiones. Con 24 votos de 28 asambleístas fue aprobado, es decir, que hubo participación de todas las provincias, de los pueblos indígenas y las diferentes bancadas que componen esta Asamblea Legislativa Departamental. Estamos hablando que se hace más democrática esta elección, justamente se vuelve al anterior reglamento, y se da una distribución mucho más equitativa para el tema de las comisiones y presidencia que pueda acceder cualquier asambleísta departamental. Sí, hubo diferentes debates en parte de este hemiciclo, pero se aprobó con una mayoría absoluta de 24 votos a favor contra 4 en contra. Todos han hecho uso de la palabra, tanto la colega Aguirre, el colega Esbonco, el colega Fini, han hecho uso de su derecho a la palabra, han defendido sus puntos de vista y han sido tratados en el Pleno, y como les repito nuevamente, 24 votos ha sido aprobada esta ley modificatoria. Hoy justamente lo enviamos al Ejecutivo y procede a su promulgación del Ejecutivo Departamental. Correcto, procede.